Me dueles No se puede forzar lo que no sientes Me dueles hasta para respirar y recordar Me dueles Y duele como no está permitido Quererte así debiera estar prohibido Pero esto es algo que yo no decido Me dueles Me dueles de una forma tan distinta Porque soy tuyo aunque te dé la misma En esta y tal vez en la otra vida Me dueles Pero no me arrepiento de quererte Porque si se pudiera amar más fuerte Así va a amarte de eso estoy consciente Me dueles como todo como nada Como fuego, como espada Así me duele Quintar con gordillos No me arrepiento de quererte Y así debiera estar prohibido Pero eso es algo que yo no decido Me dueles Me dueles Me dueles de una forma tan distinta Porque soy tuyo aunque te dé la misma En esta y tal vez en la otra vida Me dueles Me dueles Pero no me arrepiento de quererte Porque si se pudiera amar más fuerte Así va a amarte de eso estoy consciente Me dueles como todo como nada Como fuego, como espada Así me dueles Así me dueles Así me dueles Me dueles Me dueles Me dueles Me dueles Me dueles